Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un herdero, que nos venga a consolar No más dejas, la cosecha levantar No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento Qué iré por ti A un herdero